Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la hora intermedia nona, hoy lunes de la segunda semana del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Oh Jesús, que en tu cruz has demostrado tu gran amor, tu gran misericordia, y tu fuerza nos das para seguirte por el mismo camino hacia la gloria. Que fielmente cumplamos en tu iglesia nuestra parte en tu obra salvadora, y al llegar a la tarde de la vida, en gozo eterno el Padre nos acoja. Gracias Padre, a ti porque nos llamas, a Jesús, que en su sangre nos redime, y al Espíritu Santo, luz y guía, de este pueblo que al cielo se dirige. Amén. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Salmo 118. Señor, que me alcance tu favor, tu salvación según tu promesa. Así responderé a los que me injurian, que confío en tu palabra. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Cumpliré sin cesar tu voluntad, por siempre jamás. Andaré por un camino ancho, buscando tus decretos. Comentaré tus preceptos ante los reyes, y no me avergonzaré. Serán mi delicia tus mandatos que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti, recitando tus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Salmo 39. Acción de gracias y petición de auxilio. No quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa. Afianzó mis pies sobre roca, y aseguró mis pasos. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. No me he guardado en el pecho tu defensa. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Tú, Señor, no me niegues tu clemencia. Que tu misericordia y tu lealtad me guarden siempre, porque me cercan desgracias sin cuento. Se me echan encima mis culpas y no puedo huir. Son más que los cabellos de mi cabeza, y me falta el valor. Señor, dígnate librarme. Señor, date prisa en socorrerme. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grandece el Señor los que desean tu salvación. Yo soy pobre y desdichado, pero el Señor cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación. Dios mío, no tardes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy pobre, pero el Señor cuida de mí. Dice el Señor Dios, vosotros soy rebaño mío, ovejas de mi grey, y yo soy vuestro Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Oremos. Tú nos has convocado, Señor, en tu presencia en esta misma hora, en la que los apóstoles subían al templo para la oración de la tarde. Concédenos que las súplicas que ahora te dirigimos en nombre de Jesús, tu Hijo, alcancen la salvación a cuantos lo invocan. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.